Música Sí, mira, esta es una de sus 100% familias. Pues ahorita, justamente por las fechas, es que decidimos traer esta obra de teatro, ¿no? Sí, estamos dejando, justamente, o intentando dejar un poquito de lado el tema de las computadoras, de las tablets, de todo el entretenimiento que los niños tienen en casa, como para que ahorita compren un poquito más con la familia, igualmente con los mismos vecinos, ¿no? Seguir comentando justamente esta convivencia entre vecinos. La intención también de traer esta obra, pues es seguir fomentando nuestras tradiciones. Ahorita arrancamos las fechas de muertos, justamente, y pues bueno, es una forma en la que nosotros bendimos homenaje a aquellos que ya no están con nosotros, a aquellos que han querido, ¿no? Y de algún modo, pues eso es un fruto para recordarlos con alegría, un homenaje también, pues a su vida. Pues mira, sí, nosotros vamos a seguir teniendo este tipo de eventos, ¿no? Importante recalcar que nosotros hemos tenido todo este tipo de actividades a lo largo de años, ¿no? Este tipo de eventos los vamos a seguir teniendo, para nosotros es muy importante, como asociación civil, pues seguir fomentando los valores, ¿no? La convivencia en la familia. Vamos a seguir los teniendo, vamos a contar con los de diciembre, como ya los tenemos, la tradicional caravana navideña, ¿no? Todo este tipo de actividades, todo este tipo de eventos, ofrecerles. Decirles también que nosotros estamos muy pendientes a las páginas. Está la página de una servidora, que se da como inspirado. Está también la página de Expresión Ciudadana, en donde nos pueden escribir y, bueno, ahí como más cercano, ¿no? De todos modos, también tenemos nuestras oficinas. Aquí la oficina central, el Leona Vicario número 12. Y nuestras casas de gestión en diferentes comunidades, como en Metaúrno, Venustiano Carranza, en Televisión, en Francisco Villa también. Sí, pues agradecerles muchísimo. Hacemos este tipo de eventos con mucho cariño. Pedirles también al público en general, que lo disfruten mucho, que nos aprovechen. Y decirles que como siempre, una servidora y el que con la Expresión Ciudadana, le damos muchos horas.